No hay ninguna razón para que no haya voto en el exterior. La única razón pudo haber sido la objeción por parte de las autoridades del país receptor, en este caso a Estados Unidos que es donde básicamente estamos hablando, y no ha habido tal objeción por parte de las autoridades norteamericanas, ni por parte del gobierno federal lo hay en estos momentos, ni lo hay tampoco por la gobernación del estado de Nueva York, ni por la gobernación del estado de New Jersey, ni por ninguno, ni tampoco por las alcaldías. De tal manera pues que no habiendo objeción por parte de esas autoridades para que se efectúen los comicios en territorio norteamericano, no debe la objeción surgir desde la República Dominicana, y mucho menos desde el ámbito de las autoridades electorales. Yo pienso que ese es un derecho efectivamente consagrado constitucionalmente, consagrado por nuestras leyes, de que esos ciudadanos nuestros en el extranjero tienen el legítimo derecho al sufragio como aquellos que viven en el territorio de la República Dominicana. De manera que no crear obstáculos desde aquí, y garantizar que esos compatriotas también puedan ejercer su derecho a la escogencia de las legítimas autoridades que han de regir los destinos de la República Dominicana a partir del 16 de agosto. Y no vemos ningún impedimento para que se pueda llevar a cabo el voto en el extranjero. Se podrían ejercer acciones legales, sin duda alguna, porque se ha impedido el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho a elegir y ser elegido, en este caso a elegir las nuevas autoridades. O sea, se le ha conculcado el ejercicio de un derecho fundamental, lo que da origen a impugnaciones y ejercicios de acciones legales. No cabe duda de que así es.